Se llevó a cabo en Cancún la tercera edición de Melleva el Tren, foro de tecnología, movilidad y ciudad, en donde la empresa organizadora Teltronic convocó al análisis, debate y reflexión sobre los retos que implican los proyectos de infraestructura ferroviaria, es decir, la inversión, la conectividad, integración, seguridad, medio ambiente, entre otros temas más que son importantes, para que se desarrollen adecuadamente, aunque se destacó que el Tren Maya cuenta con el nivel de modernidad y de alto nivel. Este es el tercer año, la primera vez fue en Guadalajara, el año pasado en Monterrey y hoy aquí en Cancún. Nosotros estamos en el mundo de la movilidad, el transporte público, muchos años aquí en el país, prácticamente en todas las ciudades donde hay, sobre todo metros o transporte público, pues hemos hecho muchos proyectos. Y ahora, el más relevante de los últimos años, obviamente, ha sido el Tren Maya, que, bueno, pues como sabéis, pues pasa por aquí, ¿no? Y es un poco por lo que decidimos hacer este año el evento aquí, bueno, pues por la inauguración del Tren Maya, ¿no? Es un tren, es una infraestructura con unos requisitos y un nivel de, digamos, de modernidad, digamos, de altísimo nivel. O sea, es una infraestructura de, digamos, de ultimísima generación. Se indicó que Quintana Roo es un estado dinámico y en constante crecimiento que enfrenta el desafío de transformar su infraestructura y movilidad en un modelo moderno, eficiente e innovador que permite un beneficio para la población y turistas que arriban al destino. Por ello, en este foro se abordaron estos temas y la importancia de la implementación de la tecnología en diversos proyectos que mejoren la conectividad con un transporte que sea eficiente, seguro y sostenible. En esta ocasión, que es la tercera edición de este congreso que se llama Me Lleva el Tren, hoy es Me Lleva el Tren a Quintana Roo, es la tercera edición y, bueno, nos da mucho gusto ser los anfitriones de este evento en el cual se van a discutir temas de tecnología, de movilidad, de implementación de sistemas de transporte. Prácticamente es un foro de discusión entre empresarios del ramo, entre gente experta, entre el gobierno y hoy, obviamente, las miradas van a estar puestas en el estado de Quintana Roo. Este foro es una plataforma de debate y análisis en el que se busca fomentar la colaboración entre profesionales y empresas del sector para discutir soluciones tecnológicas que permitan mejores oportunidades para toda la población, así que las autoridades estatales esperan que de este evento surjan propuestas viables y sostenibles para el futuro del transporte público. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informo para Notivision, Silvia Fernández.